La Liga de Béisbol Canaco Ceutempan ya definió a su campeón. Este fin de semana se llevó a cabo la gran final que tuvo como escenario el Estadio Próspero Caguansi, con gran presencia de afición apoyando a ambos equipos. Esta edición, el triunfo indiscutible fue para Deportivo Ixtulco, con contundente victoria al derrotar cinco carreras a cero a Raizocotlán. El tercer lugar fue para Habaneros Ixtulco, mientras que el cuarto lugar fue para Rangers Santana. Para el manager del equipo que se alzó con la victoria, Franz Pérez Pérez, dijo que el camino para llegar hasta esta final no fue fácil, debido a altibajos que se tuvieron a lo largo de la Liga. Sin embargo, fue satisfactorio el resultado. Pues como todas las ligas, con algunos altibajos, pero bueno, en esta ocasión nos toca estar aquí a nosotros. Nosotros llevamos ya varios campeonatos participando en esta Liga. Pues bueno, para fortuna de nosotros tenemos un buen equipo de casi 20 juegos, solo perdimos un partido y yo creo que el trabajo que se ha realizado nos tiene hasta aquí. Por su parte, Mariano Mendieta Flores, manager de Raizocotlán, dijo sentirse orgulloso del desempeño de su equipo y más aún al ser en un 90% oriundo de Tlaxcala y sobre todo con mucha juventud. Para nosotros, en lo personal, para mí es un orgullo porque el equipo de Raizocotlán es 100% o 90% de jóvenes de Ococotlán. Traemos mucha juventud. Como ustedes podrán ver, hay muchos chicos que están ahorita en su mero punto del juego. Entonces, por eso mismo es un orgullo para mí representar y llevar a este equipo a la final. Con la participación de 26 equipos durante toda la temporada, el presidente de la Liga de Béisbol Amateur Canaco, Chiautempan, Mario Segura Flores, dio un balance positivo de lo que fue el desarrollo de esta Liga. El balance de esta Liga, nosotros hemos estado a cargo desde la temporada pasada, lo que fue este otoño-invierno, ahorita esta temporada, primavera. Hemos tenido buena aceptación de todos los equipos. De antemano les doy gracias también a todos los participantes, a todos los equipos finalistas y los que se quedaron también en la orilla de esta gran final. Hicieron un grande torneo. Es para reconocerles a todos los jugadores de todos los equipos que compitieron en esta temporada. Al finalizar el encuentro se hizo entrega de los respectivos trofeos.